que muy buenas a todos hoy carlos 149 con su nuevo vídeo de my car chicos y si estamos ante un nuevo tutorial un tanto extraño que es de cómo conseguir experiencia no como ustedes ya saben lo básico para conseguir experiencia es reproduciendo animales picando carbón redstone cuarzo diamante e incluso lo más sencillo que es matar enemigos no bueno si no quieres hacer esto sea tú quieres tener la experiencia lista ya completamente bueno lo que vamos a necesitar es este de aquí lo que son botellas de experiencia y dirán carlos como lo conseguimos bueno si se consigue simplemente es yo considero estos trampas lo considero como trampa pero para los que lo quieran usar no bueno como lo conseguimos lo vamos a utilizar para conseguirlo vamos a usar la aplicación que usamos anteriormente para los portales pocket inventor y bueno ya estamos en porque ni 20 obviamente entran al mundo donde quieran poner las botellas de experiencia en el caso yo estoy en un universo universo pocket así que nos vamos a editar inventario y aquí pueden ver este 255 son las botellas de experiencia nada que no aparece por una extraña razón al igual que las manzanas doradas que este de acá de 322 bueno como lo agregamos simplemente nos vamos aquí añadir espacio vacío en y de escribimos 384 y acá la cantidad que ustedes gusten yo bueno voy a poner al máximo y listo nos salimos y ya quedó ahora lo único que tendríamos que hacer es irnos y en este caso como pueden ver esta es la que yo ya tenía pero acá tenemos ya otro acá en este espacio de acá lo vamos a poner aquí no es de acá listo ya tenemos ojo aquí va una advertencia en al usar esta aplicación los 34 niveles de experiencia tengo yo ahorita son legales no he usado trampa para conseguirlo al igual que tenía encantada mi armadura este arco lo tenía con poder 3 y rompibilidad y empuje o el retroceso no me acuerdo y este con infinidad y rompibilidad 3 al igual que la armadura estaba súper encantada igual la espada al usar esta aplicación se borran los encantamientos de tus armaduras y todo lo que tenga en tu inventario con encantamiento se va a borrar así que si van a usar esto procuren quitarse y guardar todas esas cosas en un cofre aparte no bueno ahora nos vamos a todos entonces lo que van a hacer a continuación ya después de que hayan conseguido esto es simplemente tirarlo es lo único que van a hacer tirar las botellas y como pueden ver mi experiencia aumentando no y así hasta donde ustedes quieran si quieren llegar al nivel no sé no sé qué nivel sea el máximo ustedes pueden llegar y está en mi caso ya está pero bueno aprovechando aquí vamos a probar suerte no así que va a ver y este es un book que notado así que bueno lo veo todo el tiempo pero bueno no es no lo quiero yo vamos a probar con el arco poder bueno esto no está nada mal no ya que viene otro ya no tengo la pila azul y ok listo no y así por siguen 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 y así va a ir aumentando lo que es la experiencia bueno creo que hasta el nombre de la espada se borró y así van a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta aumentar el nivel que ustedes quieran y bueno ya esto lo digo aunque no es nada importante verdad pero este en el anterior tutorial lo hice aquí mismo ya he terminado lo que es mi casita no sea solamente se les muestro ya he terminado está muy bonita es esta para que le vean luego no digan de esta está mi casita está súper linda y luego ya lo único que tienen que hacer es tirar y tirar y tirar la experiencia y listo no bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado y si tienen que suba un tutorial cualquiera no importa yo trataré de ver cómo lo consigo pero yo lo voy a subir lo poco que yo sé se los voy a enseñar al igual que ustedes tienen un consejo de en menos comentarios así vamos mejorando no y bueno chicos sería todo me despido un abrazo un saludo hasta la próxima adiós